Acorrocao Porque yo la quiero tanto y no la puedo tener Ahí, un lugar acostumbrado Donde se va a ver conmigo para pasarnos las horas Acorrocaíto, contigo yo quiero estar Acorrocaíto Fuimos a la discoteca Acorrocaíto Allí no bebé con vino Acorrocaíto Ay, qué bien yo me sentí Acorrocaíto Así seguimos bailando Acorrocaíto Ay, qué bien nos sentimos, mami Acorrocaíto Así, 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 chichi Acorrocaíto 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 Rómpeme dos costillas, mami Acorrocaíto Así, 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 mamita, coño Acorrocaíto 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 Yo he tratado de olvidarte Pero sé que no podré Ay, porque sé que sin tu amor De pena moriré Y olvidarte nunca Eso sí que no podré Ay, mami Apriétame, acurrúcame Que soy un niño, mami Que soy un chichi Ay Qué dolor siento en mi alma Que no sé qué voy a hacer Porque yo la quiero tanto Y no la puedo tener Ay, un lugar acostumbrado Donde él se va a ver conmigo Para pasarnos las horas Acurrucaíto Contigo yo quiero estar Acurrucaíto Vamos a la discoteca Acurrucaíto A bebernos una botella Acurrucaíto Una, una o dos Acurrucaíto O tres, o cuatro, cinco, seis Acurrucaíto Vamos a embaracharnos, mami Acurrucaíto Vamos a embaracharnos Acurrucaíto Porque yo te quiero, chichi Acurrucaíto Rómpemelo, costilla, mami Acurrucaíto Que yo soy tuyo Acurrucaíto Acurrucaíto